Hola, buenos días mis niños, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Desde aquí les mandamos un enorme saludo y vamos a dedicar este tiempo especial para cantar algunas alabanzas que estuvimos aprendiendo en la iglesia, pero que ahora vamos a cantar desde casa. Así que les pido a ustedes y a sus papis que se pongan de pie y vamos a usar todo nuestro cuerpo haciendo algunas mímicas para alabar al Señor. Vamos a iniciar con esta primera canción que se llama Cristo tomó mi carga, ¿listo? Vamos a ver si la recordamos. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar para nunca más recordar. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, contento en el Señor, contento en el Señor. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, por la gracia que Él me dio. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar, para nunca más recordar. Y ahora estoy contento, contento en el Señor, contento en el Señor, con la gracia que Él me dio. Amén. Esta canción que vamos a cantar a continuación se llama Solo de Jesús la sangre. Entonces vamos a aprenderla. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el reudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Fue el rescate Fue el rescate eficaz Solo de Jesús la sangre Fue el rescate eficaz Trajo santidad y paz Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Que limpia todo mal Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Cantaré junto a tus pies Solo de Jesús la sangre El cordero digno El cordero digno es Solo de Jesús la sangre Precioso es el reudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Amén Su sangre nos limpia de todo pecado Filemón 125 Deseo de todo corazón Que el amor del Señor Jesucristo Nos acompañe siempre Hola a todos ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien Les mandamos un gran abrazo Y un saludo de parte de Capilla Verdad Los extrañamos mucho Pero estamos muy agradecidos con el Señor Por poder compartir con ustedes A través de este medio online Y les digo Hoy vamos a estudiar la epístola A los colosenses Pero vamos a hacer algo muy divertido Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a volver atrás En el tiempo Y vamos a ver personalmente A Pablo Quien escribió esta epístola Mientras la escribía Bueno, pero entonces Tienen que cerrar los ojos conmigo Y vamos a volver atrás Entonces Lo cerramos Y a la de tres Los volvemos a abrir Uno, dos, tres Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Y el hermano Timoteo A los santos y fieles Hermanos en Cristo Que están en Colosas Gracia y paz Sean a vosotros De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Siempre Orando por vosotros Damos gracias a Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo Habiendo oído De vuestra fe En Cristo Jesús Y del amor Que tenéis A todos los santos A causa de la esperanza Que os está guardada En los cielos De la cual Ya Habéis oído Por la palabra Verdadera del Evangelio Que ha llegado Hasta vosotros Así como a todo el mundo Y lleva fruto Y crece También en vosotros Desde el día Que oísteis Y conocisteis La gracia de Dios En verdad Como lo habéis aprendido De Epafras Nuestro consiervo amado Que es un fiel ministro De Cristo Para vosotros Quien también Nos ha declarado Vuestro amor En el Espíritu Epafras Epafras había ido O le había escrito A Pablo anteriormente Comunicándole Que esta iglesia Que estaba creciendo En Colosas A pesar de que había crecido Y había mostrado El fruto Y el amor Del Señor También estaban Siendo afectadas Y atacadas Por algunas creencias Y herejías Que habían en ese momento Creencias que iban En contra del Señor Y que no afirmaban Que sólo El creer en el Señor Jesús Cristo Nos da la salvación Sino que había que añadir Otras cosas Que el Señor No dice en su palabra Entonces Por esta razón El hermano Epafras Le comunicó Esto a Pablo Y Pablo Tomó esa iniciativa Junto al hermano Timoteo Que se encontraba En ese momento Sirviendo junto a él De escribirle Esta carta A los Colosenses Esta carta Para mostrarles En amor Que la palabra Del Señor Es suficiente Que el Señor Es nuestro Dios Y nuestro único Redentor y Salvador Entonces Vamos a pasar ahora Al contexto De la carta Para que la podamos Entender Esta carta Como dijimos Fue escrita Por el apóstol Pablo Durante su tiempo En prisión En Roma Sabemos que Pablo Estaba en Roma Porque había predicado La palabra del Señor ¿Cierto? Y esto lo llevó A estar preso Pero eso nunca Fue un impedimento Para que Pablo Continuara predicando La palabra del Señor Y continuara Mostrando ese gozo Que sólo El Señor Nos brinda Esto pasó Más o menos En los años 60 a 65 Después de Cristo Y esta carta La escribía Pablo en Roma Para los hermanos Que se encontraban En la ciudad De Colosas Esta era una ciudad Que se había vuelto Muy conocida Y muy famosa Porque hacía Unas telas Muy bonitas Y esta iglesia Recordamos Fue donde también Se congregaba El hermano Filemón Y el hermano Onésimo Si se acuerdan Hace unas semanas Estudiamos Que Pablo También había escrito Una carta Al hermano Filemón Quien era dueño De su esclavo Onésimo Este había cometido Este había cometido Una falla Contra él Pero el hermano Pablo Intercedió Por él en amor Mostrándolo Como igual En Cristo Entonces Tenemos aquí Este contexto Donde Pablo Había escrito La carta a Filemón Y ahora esta carta A los Colosenses Y estas dos cartas Serían enviadas Junto con Onésimo Y el hermano Tíquico Que habían estado Ahí con Pablo Entonces Este es el contexto De la carta Para que nos ubiquemos Y sepamos Quien la escribió Para quienes Fueron dirigidas Y quien las transportaron También Bueno Entonces ahora Vamos a pasar Al estudio De los versículos Si quieren Me pueden acompañar En sus Biblias Con los papitos A Colosenses 1 del 1 al 8 Bueno Vemos aquí Como es común En Pablo Como él se presenta Siempre Como apóstol Y siervo De Jesucristo Siempre dispuesto A cumplir Su voluntad Y aquí vemos Como él dice Que se encuentra Con el hermano Timoteo ¿Cierto? Sabemos que Timoteo También empezó A predicar Desde muy pequeño Como todos ustedes Lo pueden hacer Desde pequeñitos En casa Siempre les he dado Este ejemplo De Timoteo Y espero que lo recuerden Siempre Él empezó a hablar Del Señor Desde muy pequeñito Y así ustedes Lo pueden ir haciendo En sus escuelitas Con sus amiguitos Con los compañeros Del barrio Con sus amiguitos Nunca están muy pequeños Para hablar De la palabra Del Señor Bueno Y entonces Aquí teníamos Al apóstol Pablo Y Pablo presentándose Desear gracia Esta paz Y esto es algo Y esto es algo Que nosotros Como cristianos Debemos mostrar Siempre Esta gracia Del Señor Debe habitar En todos los comportamientos Que nosotros mostremos Ante nuestros amigos Ante nuestras familias Y ante el Señor Siempre ¿Qué sería de nosotros Sin esta gracia? No podríamos Llegar al trono Sin esta gracia No podríamos Acercarnos al Señor No tendríamos El acceso directo Que tenemos Para poder Orarle Y hablar con Él Entonces debemos Estar eternamente Gratos Por esta gracia Tan grande Que el Señor Tuvo con nosotros Y aquí nos podemos Hacer unas preguntas ¿Nos podemos Considerar nosotros Fieles Y consagrados Al Señor? ¿Todo nuestro ser Refleja siempre Esa gracia Inmerecida? Vemos aquí La importancia De la oración Y de la intersección Más una vez ¿Cierto? Sabemos que para el Señor Es muy importante La oración Y que nosotros Dispongamos De nuestro tiempo Para orar No solo por nosotros Y nuestros anhelos Deseos O necesidades Sino por las demás Por nuestros amigos Y hasta por nuestros enemigos Y sabemos que esto Para el Señor Es muy valioso Que nosotros Intercedamos Y oremos Por nuestros hermanos Y les quiero leer El versículo Tesalonicenses 5.17 Que dice Orad sin cesar Tengo que hacer Énfasis en esto Y en Romanos 12.12 Donde el Señor Nos dijo Gozosos en la esperanza Pacientes en la tribulación Constantes en la oración El Señor Nos manda a ser pacientes En nuestros problemas Por ejemplo En esa situación Que estamos viviendo ahora Con el COVID-19 Toda esta situación Que es tan rara Para ustedes Sé que es difícil El tener que permanecer En casa Y más para ustedes Que son niños El entender El aceptar Que no pueden salir De sus casitas Pero El Señor Nos dice Que debemos ser pacientes Y orar Sin cesar O sea Nunca parar de orar Estar siempre Disponibles Y ansiosos De poder orar Y hablar con el Señor Vemos aquí Más una vez Que la iglesia De Colosas Tenía Digamos Una buena fama Ante los ojos De Pablo Pablo afirmaba Que ellos Tenían Fe Amor Y esperanza Y estas son Tres cosas Fundamentales Que nosotros Como cristianos Debemos tener Debemos tener Fe En el Señor Creerle al Señor Creer en su palabra En su evangelio ¿Cierto? Nuestra fe No es ciega Nuestra fe Está fundamentada Está fundamentada En la palabra del Señor En esa roca ¿Cierto? Cuando cantamos El Señor Jesús Es nuestra roca Y nuestra fe Está fundamentada En esa roca También Nos habla De la importancia Del amor El Señor Nos dice Acerca de la fe En Romanos 10.17 La fe Viene del oír Y el oír Por la palabra De Dios Es necesario Que leamos la Biblia Con nuestros papás Si no sabemos Aún leer Que nuestros papás No la lean O si ya aprendimos Leer la Biblia Constantemente No necesitamos Que nadie nos diga Debemos anhelar Buscar la palabra Del Señor Y por ahí Nuestra fe Va a ir aumentando Va a estar fuerte Va a estar firme Y como les decía El amor El amor Es algo Muy importante Y el Señor Nos lo deja Muy claro En su palabra El Señor dice En 1 Corintios 13b Y si tuviese Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada soy Para el Señor No importa si Somos muy buenos Si hacemos Todos los favores Del mundo Si ayudamos Esto es muy importante Claro Es muy bueno Debemos ayudar Debemos servir Debemos ser obedientes A nuestros papitos Debemos estar siempre Disponibles Para servir Pero para el Señor Todo esto Debe ir acompañado De fe Creer en Él Creer en su Hijo Y creer que su Hijo Murió por nosotros Y de amor Ese amor Que el Espíritu Santo Pone en nosotros Y vimos aquí Como Pablo mostró Este amor Por sus hermanos De Colosas Escribiéndoles Esta carta Donde Los iba a exhortar A que no se dejaran Influenciar Por esas doctrinas Y esas Eregidas En contra del Señor Pero lo hizo Con amor Pablo podría haber Escogido hacerlo De otra forma Quizás había podido Humillarlos Quizás había podido Otar por unas palabras Más fuertes Un regaño Más firme Pero Pablo escogió Hacerlo con amor También exaltando Sus cualidades Como iglesia Y diciéndole La verdad Siendo honesto Con ellos El Señor mismo Nos dijo En Primera de Juan 4.21 Y este mandamiento Tenemos de Él Que el que ama a Dios Ame también A su hermano El Señor nos dice Que no podemos Pretender Ser cristianos Y decir Que amamos al Señor Y no amar A nuestro hermano El Señor nos manda Amar a nuestro hermano Como nos amamos A nosotros mismos Y nos dice Que en esto Demostramos Que lo amamos También a Él Y en el versículo 5 Pablo nos habla De la esperanza También De la esperanza Que nos está guardada En el cielo Y esto Y esto nos lleva A la promesa Que el Señor Nos ha hecho Si tenemos esperanza Y fe Y creemos en el Señor Jesucristo Como nuestro único Salvador Tendremos esa esperanza De reencontrarnos Con Él En el cielo Y esto es algo Que nos debe llenar De felicidad Sabemos que debemos Esperar Este día Con paciencia También Porque sabemos Que el tiempo Del Señor Es perfecto Pero debemos Anhelarla Con todo nuestro corazón Porque ese día Va a ser El mejor día De nuestra vida Y esto es una promesa Que el Señor Nos hizo Y eso debemos Creerlo Con todo nuestro ser Que el Señor Nos afirmó Que si creemos En Él Y en Jesús Vamos a ser salvos Y vamos a reencontrarnos Con Él En el cielo Y esto es algo Hermoso De recordar Y también Nos afirma En el final De este versículo Que toda escritura Es verdadera Y podemos ver En 2 Timoteo 3 16a Donde dice Toda la escritura Es inspirada Por Dios Esto Toda la escritura Todo nuestro evangelio Toda la Biblia Fue inspirada Por Dios Todo esto Es verdad Y podemos creerlo Fielmente En el versículo 6, 7 y 8 Pablo afirma Que la palabra Del Señor Ha llegado a ellos Y a todo el mundo Esto nos muestra Que la palabra Del Señor Es universal Y podemos ver En Romanos 1, 20 Si me quieren acompañar Ahí en sus Biblias Que dice Porque desde la creación Del mundo Sus atributos Invisibles Su eterno poder Y divinidad Se han visto Con toda claridad Siendo extendidos Por medio de lo creado De manera Que no tienen excusas No tenemos excusa Para no creer En el Señor El Señor Está en todo Y su gloria La podemos ver En toda la creación Y aquí afirma Pablo también Que el Espíritu Santo Cuando habita Nosotros Cuando creemos En Él Lleva fruto Y ese fruto Crece rápidamente Si nosotros Le permitimos Al Espíritu Santo Crecer en nosotros Y esto era Lo que había pasado En esta iglesia Pablo está afirmando Que esa iglesia Había crecido En fruto Del Espíritu Santo Aunque podían Estar siendo atacados Por esas creencias Como ya dijimos Pablo mismo Así afirma Que ellos estaban Creciendo En este fruto Del Señor Y eso es algo Que nosotros Debemos ver De nosotros Estamos Permitiendo Que el Espíritu Santo Crezca en nosotros Que ese fruto Caiga en buena tierra Y crezca ¿Cierto? Debemos Leer la palabra Debemos Orar diariamente ¿Cierto? Debemos Huir al pecado Para que este Fruto Pueda crecer Y el Espíritu Santo Abunde en nosotros También vemos Ahí como Epafras Es considerado Un fiel ministro Para esta iglesia Creemos que Epafras Era el líder Espiritual De esta iglesia Quizás era el pastor Y era considerado Un consiervo amado Tanto para Pablo Como para Timoteo Él había sido Quien había Fundado O había Llevado la palabra A esta iglesia En Colosas Y Epafras También había conocido La palabra del Señor A través de Pablo En uno de sus estudios Anteriores Entonces Como conclusión Vemos en esta En este saludo Y en esta intersección Por los hermanos De Colosas Como Pablo Les escribió Y los llevó A esa exhortación En amor Él no decidió Hacerlo De otra forma Quizás Un poco más agresiva Sino que Él decidió hacerlo Mostrando ese amor De Cristo Y esto nos lleva A pensar En el amor Que el Señor Mostró por nosotros En la cruz Y en todo momento Ese amor que el Señor Muestra por nosotros Constantemente Cada vez que el Señor Nos exhorta Cada vez que el Señor Nos corrige Nos enseña Nos guía El Señor Lo hace en amor El Señor Es paciente Para con nosotros Y nosotros Ni siquiera Lo merecemos Pero el Señor Es así de bueno Su amor Es así de grande Y merecido Nos lleva también A unas preguntas Que nos podemos hacer ¿Tomamos nosotros Ese tiempo Para orar E interceder Por nuestros hermanos? Muchas veces No lo hacemos ¿Estamos dispuestos A ser honestos Con nuestros hermanos En la fe? Si vemos que algo No está Doctrinalmente Correcto ¿Sí? O también podemos Ser arrogantes Creyéndonos Superiores a ellos Por tener una doctrina Quizás más correcta Esto tampoco está bien Debemos ser honestos Cuando vemos Que algo va en contra De la palabra Pero debemos hacerlo En amor Y en caso De que seamos nosotros Los que estamos equivocados También debemos Saber escuchar Esa exhortación Que viene De parte del Señor ¿Estamos dispuestos A que el Espíritu Santo Abunde en nosotros Y reflejar Ese carácter Y ese fruto Del Espíritu Santo? Son muchas preguntas Que nos podemos hacer Pero debemos hacerlas Debemos pensar Y meditar en esto Y debemos buscar En la palabra del Señor Y orar Constantemente al Señor Para que nos llene De su gracia Para que nos llene De su fe De su amor Y de su esperanza Y que podamos Estar dispuestos A que el Espíritu Santo Abunde en nosotros Y para finalizar Les tenemos Una actividad Muy divertida Y necesitamos Una hojita O una cartulina Si tienen Cartón Lo que quieran Donde puedan plasmar Pinturas Y nuestras manitos Y lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer En familia La idea es que Todos juntos Papito Mamita Hermanas Tías Abuelitas Los que vivan en la casa Y quieran participar Lo hagamos todos juntos Y la idea es que Nos pintemos Las manitos De pintura Los colores que queramos Cada familia De un color diferente Y todos Vamos En la hojita A pegar nuestra manito De esta forma Si Cada Miembro de la familia Va poniendo su manito De forma que quede Una especie de Círculo Con las manitos La dejamos secar Y cuando ya esté sequita Vamos a escribir En cada manito Uno de los frutos Del Espíritu Santo Y De esa forma Vamos a recordar La podemos pegar En la pared Y todos los días Recordar Cuáles son los frutos Del Espíritu Santo Y recordar Que estos frutos Deben estar en mí Y que yo los debo Reflejar diariamente Entonces Vamos a recordar Cuáles son los frutos Del Espíritu Santo Y esa es Otra de las tareas Tienen que memorizar Este versículo En Gálatas 5 22 23 Y dice En cambio El fruto Del Espíritu Santo Es amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio propio No hay ley Que condene Estas cosas Este es el versículo Que vamos a memorizar Esta semana Y esos frutos Cada familiar Debe Decir su fruto Y ponerlo Escribirlo En su manita De modo que quede Muy colorido Y muy bonito Y podamos recordar Todos los días Cuáles son esos frutos Que nuestro ser Debe reflejar Bueno Entonces Les agradezco mucho Por haber escuchado El estudio de hoy Los extrañamos mucho Les mandamos Muchas bendiciones Como Capilla Verdad De parte del Ministerio de Niños Queremos que sepan Que estamos Orando por ustedes Como familia Que esperamos Podernos reunir Pronto De forma segura Y No se olviden De compartir Con nosotros Sus actividades Yo también voy a realizar La mía Y la comparto Con ustedes Lo pueden publicar Por la página De Capilla Verdad Arroba Capilla Verdad Cali Bueno Queremos verlas Los extrañamos Les mandamos Muchos saludos El Señor los bendiga a todos Un beso Chao